Hola que tal amigos, bienvenidos a otra entrega de novelas y series turcas en español. Si no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.